Música 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 Y muy buenas a todos, bienvenidos a mi de Minecraft Madre mía, últimamente me parece A mi que siempre solemos empezar Lo que viene siendo los episodios No, uff chaval De Skyward Ranked, cuidado compañero Cáete, no, pero no llegues a la isla Salta, 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 que te tapo el cubo No lo he recogido, tío Siempre solemos empezar los episodios De Skyward Ranked que tengo acelado con amigo mío En este mapa, no sé por qué La verdad que es un mapa que me gusta, no me quejo Pero hombre, está guapo también El tío ha vuelto arriba, míralo Gracias por tus cosas Ha vuelto arriba y me ha dejado ahí sus cosas tío O sea, es un bug que pasa mucho en Hypixel Que mientras está cayendo el vacío, pum Vuelves aquí, va a ser súper extraño, pero bueno A ver Estoy por aquí Tengo que comentaros una cosa Y es que iba a grabar un episodio 2 de Batllon A ver aquí en... Madre mía Bueno sí, y eso Madre mía Lo que os decía Que iba a grabar Batllon Que me gusta mucho V2HC Y claro, no ha pasado Espérate, es que quiero comentar No, 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 no Y me ha pasado que yo antes Lutaba la caña y la tenía en el número... A ver, espérate porque este señor no va a tomar En el número 5, pero claro, me la cambié al 6 Que es donde la tengo siempre ahora Y es que el 6 ahora Y es que el 6 ahora se me ha roto, se me ha roto, ¿sabes? O sea, la tengo en la M, el 6 Y me pasa que yo tengo siempre el control apretado Para que si me choco con un bloque, pues seguir sprintando Y eso, ¿sabes? Y además me ha acomodado la mano ya A que el control esté siempre apretado Y claro, antes me pasaba... Madre mía A ver, cuidado Al blaze este Me encantaría Y eso, que ahora no me da... Lo que viene siendo... Vamos, te mato? Bueno, da igual Vamos por este tío, no por este tío A ver Vamos, creo que le gano, chavales Y eso, a ver... No No, me lo creo Uy, chaval, súper frustrado Bueno, lo que os digo Que antes tenía el control apretado Y que me tenía la caña del 5 Hacía pum, al 5 Y se me rompió También el ratón del 5 Y busqué por qué pasó Y no sé por qué pasaba O sea, pasaba porque sí Y digo, pues, ¿por qué se me ha roto el 5? Pues nada, me cambio la caña al 6 Y me tendré que acostumbrar Bueno, ahora me ha pasado todo el 6 Supongo que se arreglará con el tiempo Con el 5 Que ya me va bien Mientras tengo el control Pero es que mira, ahora le estoy dando la M Y tengo el control apretado Ahora, suelto el control Le doy a la M Y veis que ha cambiado el 6 ahí abajo Pues lo que me pasa Ahora me ha pasado con el 6 No voy a cambiarme la caña al 7 O al 5 otra vez Porque es que, yo que sé Puedo intentar acostumbrarme A soltar el control y eso Pero bueno, a ver Mismo mapa por mí Perfecto Por mí, madre mía Vale, vamos Y ahora me voy a coger este kit Ya que tengo aquí 5 O sea, 3 de librerías Y puedo rushear aún más a saco A la isla de este tío Que por cierto, quiero yo este kit también Que creo que... No se ha cuento la manzana Pero es que con ese kit Madre mía suerte que le he ganado Con ese kit me podía ganar muy fácilmente La verdad Vale, ahí está Pero es todo suerte que lo he tirado Porque es que si no No sabría Qué habría hecho Vale, por aquí He echado el 2 Vale, 5 Y... Perfecto Y ahora tenemos el yunque Que lo colocamos aquí Nos tiramos un montón de experiencia Vale, quedamos 2 O sea, que los otros ya se han matado también Esto por aquí Nos vamos a hacer afilado Perfecto Si el tuyo tuviera una espada Y no se hubiera caído Y lo hubiera matado Pues ahora me podría hacer una celadudosa A lo mejor No, tío Madre mía Qué mal suerte Bueno, chavales He perdido la segunda partida Pero... Aunque me hubiera equipado la armadura Antes de que el tío llegara Le hubiera hecho un buen pvp Yo creo que el tío me iba a ganar igual ¿Por qué? Pues porque hombre, iba full de amante No sé si lo habréis visto Porque claro, ahora soy del centro Después de matar al tío Yo me he puesto a encantar como tonto Pero bueno A ver, tercer mapa No está nada mal La verdad este ¿Cuántos puntos nos han restado? No sé No lo he visto Bueno, da igual No sé cuantos tengo ahora mismo Madre mía El perfecto cofre Ahí está Perfectísimo Cogemos aquí también Cubo de agua Este de diamante Y ahora en este último Para rematar y salir perfecto Debería haber Una posición de regeneración No Pero mira Hay por lo menos experiencia Así que bueno No lo quiero para nada Aquí está este tío con un pañuel Que te está añadiendo por la espalda No tengo nada para tirar de distancia tío Vale Voy a esperar a que se peguen Y entonces actúo yo Vale Se tienen una posición de regeneración A ver si puedo hacer el KS Ahí está Uno No Vale Este es Kielbia Vale Uno lo muere Ahí está Uno lo mata al otro Porque se cae Y luego lo mato yo a este Que se queda a cero corazones Cuidado Y ahora tenemos aquí a este Amigo mío Cuidado Vale Cuidado que llega No lo había visto Va igual de chetado O no No tiene pechera Vale Yo voy a coger esto conmigo A ver Mira Perfecto A ver si viene abajo Vienes amigo ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Mira lo que te espera Directito para la lava Que te has ido por mi perfecto ¿Sabes? Me la tomo Ahí está Me seco con eso Muy bien Tú quítate la espada Y ponte el cubo de agua Y te cojo sorprendido Y adiós Una perfecto O sea El tío me ha pegado mucho O sea Yo creo que si me hubiera enfrentado Lo hubiera pegado He hecho bien con lo de la lava El tío ha tardado bastante con el agua Pero bueno Así que nada chavales Madre mía Estamos en Me lo he dicho ¿No? 980 4400 Madre mía tengo que ubicarme un poquito más Porque es que A este ritmo antes lo vuelven a necesitar que llegamos a 1500 Pero bueno Vale vamos El mismo mapa otra vez Habrá que jugarlo O sea vamos con 2 de Fungi Y ahora 2 de Generator Parece que esto va de 2 en 2 A ver Para mí Perfecto Bajamos Ahí está Ahora sí que me ha tocado poción Otro Eso para que me lo ponga en el 6 Si no no funciona A lo mejor se Vale Subimos Y vamos corriendo al centro A ver si consigo coger por aquí los cofres Ahí está No Espérate que por aquí hay un tío Ojo Ahí lo llevas No quiero que me venga Que me va a hacer pupita Vale Estos 2 de protección Como tengo un Junk en experiencia Me puedo hacer protección Vale Y ahora me puedo hacer una espada de... Ay no tengo espada Espérate Aquí tiene que haber una espada de diamante Estaba clarísimo Entonces vengo a la mesa Le pongo afilado 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 Perfecto Y vengo aquí Y le pongo afilado uno Con aspecto imnio Poción de cuerpo imnifugo Por si me tiran un blaze O para que mi propio blaze no me queme a mi Eh... La caña que nos tiene El 5 más que sea Y subimos chavales Vale nos queda aquí este señor No me des amigo mío No me tires No En serio Vosotros habéis visto eso Que rabia Osea vamos perdiendo Una perdiendo y una ganando Una perdiendo y una ganando Lo bueno Es que me quitan 9 puntos Y me dan 18 ¿Ves? Pero vosotros veis eso Normal yo le salto Me pongo ahí Super bien colocado Pisando el suelo Ni en el aire no Porque no estaba saltando Y el tío me da un golpe o dos Y pum A volar Mira que mi blaze le hubiera podido dar Que creo que la dao No porque estaba grabando Bueno no lo sé Y bueno yo confiaba en que le iba a ganar Porque con mi afilado uno Y aspecto imnio Pero no contaba con el knockback del tío Pero bueno A ver Voy a pasar de encantarme Porque creo que Me he encantado Dos partidas Y en las dos que me estaban cantando He perdido Y en las dos que he ruseado A la gente Creo que he ganado No lo sé Vale a ver Cuidado con este señor Se ha tirado un montón de pociones Se considera hacer un buen combo Como el que le acabo de hacer A ver si me recupera vida tío Estaría muy guay Compañero por el otro lado Amigo mío te caes Eh me ha buqueado tío Compañero por el otro lado Amigo mío que te sorprendo No No Ojo que tengo ¿Tenía menos vida? Ah no vale Parecía que yo tuviera menos vida Pero no A lo menos no me lo ha parecido A mi A ver quedamos tres Vale Que iba a hacer puente Vamos a ir a por él Compañero No, 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 yo no estoy aquí Yo no estoy aquí Yo no estoy aquí A nada mío A lo mejor incluso te caes Maldito duro A quien le está viniendo A ver si se asusta Y se cae Casi se cae solo Vamos a ir a por este Yo el otro me da igual A ver Vamos A ver el pesado este Cuidado No No Compañero que no me vas a tirar A lo mejor te lo digo Pero hoy No Compañero que no Madre mía A ver Vale vamos Este tío retrocede Y este tío que se piensa que no lo he visto Tututututun Tutututun Vamos 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 Este tío es más noob Gracias compañero por tus pantal... No, no, no Es que me... Lo reventaba De verdad Me quita sus pantalones O sea La gente que es... Casi me caigo La gente que es así Buah chaval Cuidado amigo Cuidado amigo Fallas todos los huevos Perfectísimo Ahí está Me hago daño por caída En serio Madre mía chaval Me calla un momento Porque es que madre mía O sea Me hago daño por caída No sé por qué Porque he hecho waterdrop bien Ganan 16 puntos Bueno chavales Pues última partida Aquí en el mapa de Fungi Que repetimos como... En la primera Vale vámonos A ir a sacar a este tío Que tiene espada de afilado A ver si le puedo ganar Ahí está perfectísimo Y nada Pues empezamos a coger sus cofres Nos quedan con sus cosas también Vamos a colocar por aquí el yunque Espérate Ahí lo llevas Perfecto Nos quedan por aquí con esto Ok Ahí está Tenemos espada de afilado 1 Que la hacemos así Espérate Me falta encantamiento Me falta nivel Ahí lo llevas Ah vale no Madre mía lo he hecho mal Pero bueno Hacemos así afilado 2 Perfecto Me voy a encantar No me voy a encantar la almohada Porque todo el rato que me la estaban encantando He pillado Pero bueno La verdad que el tío de antes no se como lo he ganado Osea un poquito de suerte si que he tenido Porque madre mía No Compañero Madre mía Se bloque en el ultimo momento Nos cambiamos la pechera Comemos manzana Que no compañero que no me vas a tirar A ver si ahora no me sale el water drop file Vamos te tiro Vamos Ahí está Compitido 2 Así que nada chavales Con ese combo de 2 He conseguido a tirar al centro El tío este Madre mía Vuelvo a subir Ahí Super increíble Un ojo Ahí está Y nada pues la verdad que me ha trago a ese tío Que me ha quedado un corazón y medio Osea un golpe Un poquito de suerte Pero bueno Gracias a los VLOG Hitch y eso Nada chavales Espero que os haya gustado Dejad vuestro like, suscribiros para no perderlos En ningún video más Nos vemos en la próxima Adiós Adiós Adiós